Gracias a Dios, cuando no puedes comer tu sitio, te invas a hacer nada. Gracias a Dios, cuando no puedes comer tu sitio, te invas a hacer nada. A ver, esta familia viene con la curva. A ver, ojo, se lo ven también en mi. A ver. ¿Cuándo te vas a ir por el sopa? 100 metros y como todo y todo. El sitio es una ola de ayuda. Tu sitio es invas a hacer nada. Ajá. ¿Ya pongo hasta años 10, pa? A ver, aceptar. Yo ven en el mes. A ver, hay que estar ahí. Y yo también en la foto. Yo voy a ir por el camino. Hago 3. 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 Hago 4. Hago 4. Hago 4. Hago 4.